Hoy estaremos comi... Hola, Jara, esta familia. Hola. Hola. Bienvenidos a Jara, esta familia. Hoy estamos en 7-11. Vamos a comer comida de 7-11 por 24 horas. ¡Som tiempo! Vamos, no. Vamos a hacer retos muy divertidos. 24 horas. Vamos a hacer retos muy divertidos para que vean todo lo que vamos a comer en 7-11. Ok, para nuestro primer reto de comida, ahora vamos a dejar que la ruleta decida qué vamos a comer, muchachos. ¡Sí! Estoy hungry. Ok, vamos. Ok, vamos a spin the wheel. ¿Qué es? ¿Giométrica? ¡Oh! ¡Giométrica! Si ustedes no saben lo que es, básicamente vamos a comprar alimentos cuadrados, alimentos cuadrados. ¡Muchas! Yo voy a comprar pizza. Cada uno va a coger cualquier Geometric food Ok, Luca, tienes un minuto Para que busques tu comida geométrica Let's go Let's go, Luca Let's go, let's go, un minuto Let's see ¿Ves algo geométrico, Luca? Rápido, rápido, rápido Rápido, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás mirando? Estoy mirando The candy section Candy, you're starting with candy Oh, my God Hold on, Luca This What is that? Mr. B Oh, God Let me see, Luca Mr. B Let me see, let me see No, Luca What are you getting? They have the peanut butter collection Ok, so you're getting That's a geometric Yeah, square Let me know The rectangle Ok, let's see Let me see, let me see Ok, good What are you going to get? I don't know I'm just going to see Ok, let's see Let's go Let's go, Mateo One minuto Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Ok, let's go, let's go una tona ok Sofía, es tu turno veamos que vas a obtener 90 segundos no, 8 minutos o minutos? ven Sofía Sofía pero mira como están una pizza, quiero una pizza where are the pizzas I'm hungry what is that? coffee hold on Sofía why are you getting? you have 8 minutos let's go there is no pizza I don't know no, let's see no, that's not a square, it's a cylinder oh yeah, it could be a cylinder it could be a cylinder so how am I supposed to get it? I don't know, but you get it quick there it is there is no one here oh my god I can't believe it, Sofía no knows how to buy we have 7-11 oh my god Sofía do you ever see me eating here? do I open it? do I open it? you sure? you have a minute Sofía mommy, shhh you're stressing me out ok, get it, get it, get it one minute Sofía one minute oh my god, oh my god, oh my god, sofía mmm, that looks good ok, great ok, my turn ok, my turn I already know what I'm going to take let's see I have 1 minute, but I already saw what I want only 1 minute? ok One minute, 1 minute, 1 minute you want a bit you want a bit you want 20 seconds? one minute, 1 minute, 1 minute yeah, no, no, no no, no, no no ho думаю I don't want that ok, but for my god we want it Pizza de 7-Eleven, esta triangle, pizza, listo, ok, listo, tienes un minuto, en forma geométrica, va bien, un minuto, el tiempo corre, el tiempo corre, papá, geométrica tiene, que son tanto, ok, como yo tengo sed, quiero algo de tomar, tiene que ser como geométrica, dale papá, espere, espere, no me espereces, aléjate de mi, tengo sed, es posible, no, no, si, no, no creo que cuente, quieres llevarlo, a ver que dicen las chicas, lo ponemos así, queda en forma rectangular, ok, let's go, llévala, no, 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 esto no, un cilinder, eso, ah no, no, si, ese, 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 let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, creo que yo me pasé un poquito de tiempo, ¿qué cogiste? I got a Mr. Beast Bar, rectangle, rectangle, I got a donut, a circle, a circle, it's basically like two circles, and I got a cylinder, it's not, I don't think this is, no, this is a cylinder, you think, no, I got a pizza, it's a triangle, no, porque tengo hambre, a mí me tocó, si, ese, ese, ese es un cilinder, si, si, puedo tomar, no, no, ok, Soluca, let's go, no, 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 tiene que cambiar la comida con la persona en su lado derecho, Sofía, es el turno de Mateo, vamos a ver que le salga a Mateo dice get get and ice cream and everyone eat it eat it eat it and but we have to go get an ice cream because that's what I got for my challenge so let's go and we have to eat it with hands let's get this listo, bien Luca oh my god, look I know Sofía, Javier with your hands put your hands don't you see your eyes? yes, that's right that's right oh my god I hate this game get something really weird and everyone try ok Sofía it's time to get something weird so everyone try oh there was nothing weird in 7-eleven and son papas con miel vamos a probarlas están ricas, me gustan ¿cuál es el tuyo? eat and do not drop the balloon a mi me tocó comer sin dejar caer el balloon ¿me empiezas? ¿ah, sigo yo? quiero o sea, tengo que bailar mientras estoy comiendo no, yo no tengo problema en bailar si quieres empiezo de una vez ok, póngame música you know, I was really I was thinking I was going to enjoy my hot dog but I'm stuck with this I am eating my hot dog because I needed to change with Sofia oh my god I always get the worst ¡Vamos para el próximo challenge! Listo, llegamos al 7-Eleven número 2. Aquí vamos a saber de qué se trata este nuevo desafío. Ok, para este desafío tengo aquí Skittles de diferentes colores. Así que cada uno va a cerrar los ojos. Y del color que le salga el Skittle va a coger dos cosas de ese color. Lucas, van a tener un minuto para comer. Primero Lucas, vamos Lucas, cierra los ojos. Vamos, cierra los ojos. Ok, vamos, vamos, saca algo. A ver. ¡Bluuu! ¡Bluuu! Dale. ¡Bluuu! 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 Sofía, cierra los ojos bien. Bien, bien. ¡Yeloo! Yo quiero... ¡Hola! Cierra los ojos, papá. ¡Let's go! ¡No! ¿Qué? ¡No, esto no es pink! ¡Pink! ¡No, no, no! ¡Sí, pink! I'm not eating this. Bye. Ok, let's go. I'm looking for something in specific. Bonnie, give me a hug a hand. Ok, un general drink. Ok, ¿there's no pineapple? ¡Es un pineapple! ¿Sí? Ok, sofía, getting papitas and... Ok. Great. So, Lucas, it's your turn. I got blue. ¿Qué do I get that blue? ¿Can I get blue? Yeah, yeah. Wait, wait, yes, yes. Wait, that for free? Ok, ahora escogí algo más. I feel like I ran out of time. Trevor. There. Too much candy. So, I am red, so yeah, let's go. All right, red. ¿Tú sabes? Algo roto. Too much junk food. Mateo. Vamos. Ok, ¿qué estás getting? Chocolate. ¿Qué? 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 Ahora es mi turno de coger cosas de color naranja. Esperen, ¿qué color color naranja? ¿Esto será naranja? ¿Sí, es verdad? Parece naranja, sí. ¿Sí, esto parece naranja? No quiero que sea color naranja. ¿Qué es francés? Déjenme saber. Yo creo que eso es color naranja. ¿Qué? Ahora tú me dices color rosado. ¿Aranja? No. ¿Aranja? Eso. Pero naranja. Eso. ¿Qué? Ahora tú me dices color rosado. Rosado, 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 eso. Comida bebé. Ok, listo. Bien, ya tengo uno. ¿Azúcar? ¿Qué? Este. Un helado de Nier. Perfecto. Nier. Un helado de Nier. La primera vez que va a probar un helado de Nier. I got a Slurpee. That's Mountain Dew flavor. And then I got Lay's. I got the easiest color. So I got a cherry flavor slushie. And I just got a Kit Kat. So yeah, it's pretty simple. I got a blueberry flavored slushie. And blue raspberry shower catch. Yo cogí un taquito. Y cogí unas galletas de cheddar. Este es un apple strawberry. Y esto es, mira, mira, un helado. Un helado de Nier. Yum. Ay, pero solo tiene rosado arriba. No. Yo solo me como el rosado. Everyone knows what this tastes like. My slushie, but it's melted. So I got a cherry flavored slushie. It's actually really good. Arquica. I got a pickle and it's blueberry flavored and Sour Patch Kids Blue Raspberry. Ahora yo voy a probar mi taquito. Miren, es naranja por fuera. Ellos dicen que no, pero yo sí creo. Mmm. Es crunchy. Rica. Por eso es orange por fuera. Uh. Esto se está torciendo raro. Color naranja. Mmm. Muy bien. Y así completamos el challenge número 3. Que aquí en esta... Número 2. En ese número 2, perdone. Oye, así completamos el número 2. Estamos aquí. Estamos en 7-Eleven. Está muy picante. Para nuestro tercer 7-Eleven. Vamos a tirar la ruleta a ver qué vamos a coger. Vamos a ver cómo vamos. Healthy snack. We gained a thousand calories. Be sure to smash our like button and subscribe to our channel. Mateo, I go healthy. I have to wash my hands. Healthy snack. Everything here. Healthy. I go healthy. I go healthy. What is this? No. Right here. There is nothing. Maybe peanuts. What you think is going to be healthy? One minute. Un minuto para algo healthy. Just get pretzels. Is that healthy? What healthy? Right there. Mira. That's healthy. Yeah. Where's that? Let's get this. Only one minute. Don't they eat the soup? Eso no healthy. I'm some sugar. No, pero eso no es un peluca. This is candy. Does it have to be a snack? This. This. What are you getting? Show me. This. I got normal body. Okay. Okay, Sofia. Un minuto para coger algo healthy. Oh yeah, there is pineapple. Okay. Yes. Yes. They have a pineapple. I'm getting a pineapple. So they want. Healthy, healthy. Yeah, none of this is healthy though. Ahora mi turno. No, pero aquí. No, 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 no. Un wrap? Yo voy a llevar. Un wrap. No, no. Escoge. Un pin marín de dos que fue. Para bien las que te fue. Vale. Ahora tu turno. Okay, un banano. Banana? Banano, listo. Un banano. Otra cosa. No sé. No, 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 no es saludable. Sí, mira, que no tiene calorías. No, ya comimos donas. Ya tenemos nuestro snack saludable. Pero déjeme decirle que vamos a hacer otro challenge. We're not going to do what I think we're going to do, right? Let's open it. Oh. Put as much as you can food into your mouth. No, 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 no. Dale, tú puedes. Oh my God. Bien. Ya. I just got some raw almonds. ¿Qué dice el papel? Eat your food blindfolded and without hands. What? Okay, ¿listo Mateo? Yes. Yes. Everyone whistle with the food in your mouth. Que cada uno tiene que silbar con la boca, con la comida de Luca en la boca. Luca, ¿cómo silba? Coma y silba. Come y silba. Oh my God. Silba, silba, silba bien. Silba, 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 silba Ok, aquí tengo mi wrap y vamos a ver mi challenge. Tenemos que comer comidas con limón. ¿Es bueno? ¿Estás seguro? Nunca prueba el wrap con limón. No te vas a vomitar. ¿Qué tal está? ¡Come! ¡Vamos Mateo! ¡Good! Ah, sí, es bastante bueno. ¡No! ¡Ya, perdiste! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, el challenge! Un papel, un papel, y este papel dice así, Sofía. Dice, put a Coca-Cola on the every one food and eat it. Coca-Cola con banano. Coca-Cola y banana, qué combinación tan peligrosa. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Mi turno. Vamos, Luca. Échale. No, pero muerda bien. ¡No me gusta! No me gusta. Vamos a hacer un challenge con todo lo que quedó y hacemos un blend. ¿Qué tal? No, no, no. Suga. Almond. Limón. Agua. 3, 2, 1. Lee, voy a probarlo. ¡Páralo! ¡Páralo! Mujer primero. ¡Páralo! 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 ¡Esta está vindecida! Tiene como un smoothie verde. No me no sé qué viste con esto. ¡Páralo! Tiene bien! Tiene la pinta. Hábalo, lechuga, almondras, y bana. así debería ser realmente así debería ser vamos a probarlo así bajarías de peso en una mezcla bueno así debería ser que sofia nos va a invitar a combo cookie bueno muchachos esto ha sido todo por el día de hoy ahora está el family gracias por acompañarnos gracias por suscribirse por sus comentarios así que nos vemos esta semana en el próximo vídeo por favor dejadme un like porque esto fue realmente desgustante está rico voy a terminarme el plen lo voy a incluir en mi dieta si está maluca tomamos un poquito así que jara sign out así que jara sign out a t a